Un vehículo que al parecer transportaba varios garrafones con gasolina presuntamente robada explotó en el municipio de Texmulucan, lo que generó la movilización de los bomberos quienes tras varios minutos lograron sofocar las llamas. El hecho fue reportado al filo de las 11.30 de la noche de lunes cuando automovilistas que circulaban sobre el boulevard Xicotengat reportaron que sobre la calle 11 de noviembre de la colonia San Damián se había registrado el incendio y explosión de un vehículo que se encontraba estacionado. El reporte generó la movilización de personal de bomberos que a bordo de las unidades 05 y 01 a cargo del comandante José Luis Martínez Rosas y 5 elementos más, iniciaron las labores para sofocar las llamadas que envolvían el vehículo Pointer con placas de circulación TW 3714 del Estado de Puebla, el cual de acuerdo a las urmeras indagatorias transportaba al menos 9 garrafones de 30 y 50 litros de gasolina al parecer de extracción clandestina. En el lugar que fue acordonado por elementos de la Policía y Tránsito Municipal, paramédicos del Suma 01 atendieron a varias personas que presentaban una fuerte crisis nerviosa, en tanto que el chofer del vehículo sin estrado se dio a la fuga. Cabe hacer mención que la explosión del carro causó afectaciones a una viviente y el cableado de la energía eléctrica. Para Puntual informó Carolina Galindo.